de felicidad mis teléfonos para que usted me llame es el 313 820 33 75 y el 313 838 58 22 o el mismo con 311, 311 838 58 22 no pierda más tiempo, recuerde que el tiempo perdido los santos lo lloran, por eso si usted está perdiendo su hogar o lo ha perdido, su relación se acabó, su noviazgo se terminó, en realidad usted no sabe qué hacer usted se encuentra muy triste, muy desesperado, muy angustiado lleno de dificultad, lleno de tristeza, siente que Dios se olvidó de usted es una persona tímida, tímido, inseguro, usted puede vencer eso consulte y rompa las cadenas que le impiden ser feliz recuerden que no hay trabajos imposibles sino personas incapaces, he conocido hogares de 15 y de 20 años que se han destruido en 5 minutos por un daño, por una maldad, por una brujería por un salamiento, por un mal postizo porque no se han protegido como debe ser usted habla con un profesional, con un espiritista y con un experto en la materia soy espiritista, soy parapsicólogo, soy mentalista, orientador social así que y y y y